El tema del CAF, ¿está decidido ya el Partido Nacional de no apoyar la ratificación del acta? También estamos decididos a no apoyar, somos congruentes. Si no hay los votos, esto no puede pasar a ser sancionado al Poder Ejecutivo. Pero Luis Redondo manifestó que ya está aprobado, que ya es un hecho. No, vamos a conocer ahorita el acta de la sesión anterior. En esto vamos ahora. Bueno, yo no he tenido vacaciones, he estado hablando con la gente de mi pueblo, de mi departamento, de Atlántida, escuchando, preparando proyectos de ley. Hoy traigo una moción para crear una comisión legislativa que conozca el problema del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico Curla. Yo estoy también con un proyecto de declarar emergencia en el agro, preocupado por el tema de empleo, el tema de energía, el tema de inseguridad. Y hoy, definitivamente que regresamos, debemos de tomar ya una acción legislativa por el bien del país. Vamos a entrar para aprobar o improbar el acta anterior. Y a partir de ahí seguimos con las sesiones ordinarias que establece la ley. Y en el tema de la derogación de ciertos decretos de ley que la ONU manifiesta que pueden, incentivan la impunidad en el país, ¿cuál sería la oposición del Partido Nacional de Honduras? Todo lo que convenga al país, que sea combatir impunidad y corrupción, independientemente del gobierno, vámonos para atrás, todo lo que sea necesario, estamos a favor. ¿Está comprometido el Partido Nacional de Honduras para que se instale la CISI en el país? Estamos comprometidos a que cualquier mecanismo que sea apoyar el ataque a la impunidad y corrupción, como el caso de la CISI, por supuesto le vamos a apoyar.